Hoy tenemos música de estreno, Simón Savi se unió a Faith Rollo y Johan, que son el equipo de Icon Music para componer, producir y masterizar el sencillo Tsunami. En esta ocasión, Simón ha modificado el tempo del género urbano, haciéndolo más lento y agregando melodías, sonidos envolventes y bajos profundos que recrean perfectamente la pasión que vive una pareja, o sea, el tema central de la canción. Además, Simón estrenó también el video que acompaña a Tsunami. Fue dirigido por el ilustrador Tach Tawada en plena cuarentena y debo decir que les quedó estupendo. Hace un par de días hablé con este artista orgullosamente bogotano, a quien, entre otras cosas, recordamos por su participación en la serie Francisco el Matemático clase 2017 de nuestra cadena mamá RCN en nuestra tele. Vean. Tsunami Háblame acerca de eso. Bueno, como tú dices, es un urbano que es distinto porque el tempo de la canción, el ritmo es más lento y, bueno, ciertas cosas, elementos, digamos, rítmicos, que incorporó Icon, que son los productores, dentro del ritmo, digamos que matizan un poco el típico Tum, ca, tum, ca, tum, ca, que es la clave, entonces no se siente tan, tan bailado pues tan. Así y eso le da ese toque Digamos que me recuerda al R&B Que es un género un poco más sensual Más lento, incluso al downtime Que es otro género de electrónica Que digamos no tiene sonidos Más atmosféricos Entonces eso le da como Esa onda un poco Más Como dije ahorita, atmosférica Se hace muy sobrio Al reducir ese tempo Se hace muy elegante Y suena muy rico Es muy agradable Pero además creaste una atmósfera increíble Para el video Y siento que se hace como misterioso El manejo de como Hay una narrativa psicodélica ahí, ¿no? Así es, totalmente Completamente Yo antes de que empezara la cuarentena Tenía pensado otras cosas Para Tsunami Para el video, digo Pero por supuesto Después de que empieza todo esto Tuve que replantearme Cómo quería hacerlo Teniendo en cuenta Lo que era posible hacer Porque las circunstancias Limitaban mucho las cosas Afortunadamente con Touch Que es mi amigo Y que es el director Ilustrado del video Pudimos salir con esto Él es un profesional muy bueno Y supo leerme a mí como artista Y lo que quería expresar A través de la canción Y junto con él salimos con esto Y como tú dices Es una experiencia Y su arrecicodélica Muy creativo Pues obviamente Durante estos días de cuarentena Muchos colegas tuyos Han hecho Sus videos Desde el Desde el encierro Entre comillas Pero esta es una propuesta Que nos saca De esos espacios habituales Y para hacer algo trabajado En las casas Y con recursos Pues no tan exuberantes Como generalmente Haces una superproducción Para un video Lograron algo impactante ¿Cómo fue esa comunicación? ¿Fue fácil llegar ahí? La verdad sí ¿Sabes? Yo creo que en todo eso Uno tiene que tener un poco de suerte Y en esta ocasión Yo la tuve Yo conocí a Tach Para este proyecto Incluso a través de De un amigo Que había trabajado con él antes Y yo vi su trabajo Su reel Digamos Y me gustó mucho Y le hablé con él Y en el instante En que hablé con él Le mandé la canción Y ahí mismo me llamó Él súper emocionado Bro Esta canción está lo máximo Me encanta Ya tengo mil ideas Hablemos Y vamos hablando como una hora Tuvimos una química Súper chévere Y nos entendimos muy bien Y eso la verdad Fortunadamente salió Sin ningún tipo de trancas De tropezones Fue súper fluido Este sonido Funciona perfecto ¿Vas a seguir trabajándolo De la misma manera? No sé ¿Sabes? Creo que Gracias también A la acogida Que ha tenido la canción Me motivó a pensar Que sonidos como este Sí tienen un lugar ¿Cierto? Sí tienen una cabida Y eso digamos que Como te dije Me motiva Y pienso que Puedo decir Trabando cosas así Pero hay muchas otras cosas Que también me gustaría explorar Tal vez puedo ir Mezclándolos Muchos elementos Para poder seguir Sacando una música Que impacte Y que le guste a la gente Porque es distinta Como tú eres actor Podríamos decir Que explorar en estos sonidos Es como explorar En diferentes personajes Claro Por supuesto Porque como tú dices Cuando uno está Volviendo O sea Apropiando un personaje Uno tiene que Pensar como ese personaje No tiene que volverse otra persona En la música Cuando tú exploras Tienes que dejar a un lado Digamos La zona de confort Lo que tú ya conoces Y sabes manejar Para introducirte En sonidos Y elementos Que tal vez Te incomodan un poco Pero es lo que le da El picante Lo que le da esa esencia Para sacar cosas Que deslumbren Y que puedan causar Sensaciones distintas ¿Cómo te encontramos En redes sociales? En redes sociales Me encuentran como Arroba Simonsabi19 Todas Simonsabi19 Sabi se escribe S-A B chiquita Y latina Y ya Súper fácil En YouTube Simonsabi También Subo un montón De contenido Casi todas las semanas Ojalá termine Este cierre rápido Y tu música Te traiga rápido Aquí a Nueva York Para una nueva charla Nos vemos pronto Amén Muchas gracias Alfonso Que estés muy bien Encantado